Cubrir noticias en los Estados Unidos se ha convertido en algo muy difícil, muy complicado, incluso peligroso. Vivimos en un país dividido en Estados Unidos, y no únicamente por ideología, sino también por raza y por religión. Yo nunca había visto esto, yo llevo casi cuatro décadas trabajando en televisión en los Estados Unidos, y yo nunca había visto el país tan, tan dividido, y lo que ha hecho es que ha casi, casi obligado a cada parte a irse a sus propias esquinas. Es una constante defensa de nuestra profesión, somos víctimas casi a diario de agresiones por parte de la administración, por parte de los seguidores de esta administración, por parte de algunos medios más conservadores, en la que nos dicen que somos los enemigos del pueblo, y eso resulta algo muy peligroso, porque hay muchos periodistas que han sido amenazados, sino también porque una sociedad desinformada o malinformada resulta ser vulnerable a los abusos de aquellos que están en el poder. Creo que no nos podemos dejar intimidar, no nos podemos callar, es lo que están tratando de hacer en Estados Unidos, y sabemos que los gobiernos autoritarios, cuando quieren eliminar ese filtro que existe entre los que están en el poder y el pueblo, lo que hacen es o te matan o te meten a la cárcel, o cierran tu medio, o te acusan de ser enemigo del pueblo y tratan de desprestigiarte. Y nosotros no podemos permitir que esto ocurra, yo creo que tenemos que seguir con nuestro trabajo, tenemos que seguir reportando la verdad, decir las cosas como son, decirlo con la responsabilidad que se requiere, reportando sobre los diferentes puntos de vista que existen y poniéndole contexto a todo lo que se reporta día a día. Nosotros en los Estados Unidos estamos muy acostumbrados a los inmigrantes, a los refugiados, a los asilados. Yo creo que nunca he llegado al nivel que está ocurriendo en América Latina, de este éxodo masivo, en números mucho más grandes proporcionalmente a lo que vemos en los Estados Unidos. La experiencia que tenemos en los Estados Unidos es que por lo regular hay rechazo, hay rechazo por parte de la sociedad y en algunas ocasiones como ahora, por parte también del gobierno. Muchos se sienten amenazados, sienten que estas personas llegan aquí para quitarte tu trabajo, para quitarte los fondos que se utilizarían para tus servicios. Pero tenemos que recordar que en el caso de los venezolanos no estamos hablando de invasores, estamos hablando de refugiados. Yo creo que los medios de comunicación tenemos que resaltar cuál es la situación de origen. En la Univision hicimos hace cuatro años un programa especial que fue muy galardonado sobre la crisis de los niños que llegaban a la frontera, pero no lo enfocamos en lo que estaba ocurriendo en la frontera, sino que nos fuimos a Guatemala, El Salvador y Honduras para mostrar las condiciones de vida de estos jóvenes, las situaciones que los llevaban a salir de ese país para salvar sus vidas, porque huían del peligro, no nada más de la pobreza, sino también del peligro. Yo creo que cambias un poquito la perspectiva de la gente. Cuando ellas se pueden tratar de poner en su lugar, ¿qué harías tú si tuvieras que soportar esto? Si tu vida estuviera en peligro, ¿no buscarías una salida? Yo creo que contando historias, una por una o en masa, pero no podemos verlos nada más como números, tenemos que verlos como seres humanos. Como mujeres siempre tenemos todo tipo de retos de que tenemos que trabajar el doble para tener la mitad del reconocimiento y a veces cuando trabajas en los medios hispanos tienes que trabajar el triple para tener una tercera parte, porque estás en un ambiente de un mundo hasta cierto punto machista, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera para las mujeres de darse a respetar es no quedándote callada, no permitiéndote ser intimidada. Yo creo que levantas la mano y dices, yo estoy aquí, y recordarles siempre, ¿no? Y si tenemos que trabajar el doble, lo bueno es que podemos hacerlo, ¿no? Tenemos esa habilidad de manejar muchas cosas. Yo no sé, en Estados Unidos le llamamos multitask. Y no permitimos que la ira, por ejemplo, nos frene, que la amargura por ser rechazadas nos frene, sino simplemente salimos adelante, mostramos que podemos hacer el trabajo igual que cualquier otra persona, que somos profesionales, seamos o no seamos mujeres. Gracias. 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 Gracias.